Sin Cuatro Amor, quiero que sepas que tú eres mi vida No voy a dejarte, amor, te quiero amar Eres mi delirio en las noches de pasión Eres la pureza, tu belleza, me acabo No me cansaré, no me cansaré de decirte que te quiero Nunca hay un niño, nunca hay un niño, un amor tan verdadero Amor, quiero que sepas que tú eres mi vida No voy a dejarte, amor, te quiero amar Eres mi delirio en las noches de pasión Sin Cuatro Eres la pureza, tu belleza, me acabo